Esto es una partidita Gracias por ver el video 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 No subo tantos videos ya a Youtube Porque estoy más en Twitch Estoy más cómodo ahí Porque acá tengo un problema de 15 minutos Son los juegos que más juego Si se escucha un ruido de fondo es mi play Aquí está descargando un par de cosas Y ya 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 está descargando un par de cosas Objetivo Agarrar a dos maneras y salir corriendo acá Objetivo 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 Objetivo